Hola amigos buenos días les mando un fuerte abrazo pues aquí me encuentro en el corredor de la casa este aquí me la paso todas las mañanas sobre todo estudiando y tomándome una rica taza de café la verdad me gusta mucho el café lo debo de admitir este no lo puedo dejar me hace mucho daño la verdad si me hace mucho daño porque yo tengo ansiedad desde el 2017 sufro de ansiedad me dan taquicardias este se me acelera el corazón y es feo se siente feo eso siente que te mueres empiezas a sudar un sudor frío no 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 es horrible y sobre todo pues miren leo este libro que me regaló mi gran amigo Inri David Hernández Ríos allá en Progreso Yucatán veníamos de Edisivichaltún y ya yo me despedí y todo me fui a dejar a mi casa donde yo rentaba y él me hizo este gran regalo la verdad es un gran regalo tiene unas historias de terror verdaderas impactantes la verdad se los recomiendo el Bademekun del terror la verdad está muy padre este libro se los recomiendo como pueden conseguirlo pues vayan a sus redes sociales este por el documentalista en youtube ahí les dará la información sobre este libro y él les dirá cómo se los hace llegar la verdad este todas las mañanas me siento yo aquí a leer este libro la verdad este está muy interesante está muy interesante hay que fomentar la lectura hay que leer un rato ya saben que la lectura este es el alimento para el cerebro del ser humano la verdad este tengo otros libros ahí tengo libros de misterio de geografía de historia también me gusta bastante la historia ajá y este y este libro la verdad está muy padre miren yo voy aquí en este en este este aquí voy hasta aquí voy hasta ahí le puse ya la la seña aquí voy hechizo enterrado josué rodríguez de ciudad de méxico este este apenas lo voy a leer pero esto esto me recuerda algo que a mí me pasó más adelante se lo voy a contar a mi gran amigo indy yo tengo muchas historias también que contarle a mi gran amigo indy david se las voy a contar historias reales no son chismes historias reales yo se las voy a contar a él como dice aquí puras historias reales que le llegan a él por eso él hizo un Bademekun a mí este me pasó algo similar sobre algo así del hechizo enterrado este ahorita lo voy a leer nomás leí un poquito nomás ahorita pero más o menos me hizo recordar algo que tuve hace como en el 2014 es algo muy interesante no lo puedo decir aquí más adelante se lo voy a saber llegar a él para que él haga otro libro y ahí pues a él lo escriba él la verdad este libro se lo vuelvo a repetir comprenlo es un libro muy bueno la verdad este está interesante está interesante miren aquí hasta aquí está atrás original es libro original no compré en piratería este es original él me lo regaló mi gran amigo indy david hernández ríos el documentalista un gran amigo este y compren el libro se los recomiendo la verdad ahorita terminando de hacer este vídeo para todos ustedes voy a seguir leyendo seguir leyendo tomándome mi cafecito ya de ahí tengo otras actividades que hacer también tengo que grabar hoy me toca grabar creo 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 no sé si se haga creo vamos a subir un cerro para allá arriba yo voy a tomar unas fotografías y voy a grabar también pero no sé no sé ahorita voy a checar con mi mi gran amigo con el guía ahorita voy a ver que que puedo que podemos hacer ajá y ahorita pues si se hace ahorita subo un vídeo y si no pues más adelante les mando un gran saludo un fuerte abrazo y hay que leer amigos y les recomiendo nuevamente el de mecún del terror hasta la próxima